El Proyecto Alto Maipo El Proyecto Alto Maipo El Proyecto Alto Maipo Pero durante el verano del 2017, el pato no ha sido avistado en el lugar y la laguna presenta un aspecto baldío. De acuerdo a la autorización gubernamental, la bocatoma de las placas sería una obra ilegal que contraviene los permisos otorgados y cuyos impactos en la zona protegida son ya visibles y quizá irreversibles. Otro elemento en cuestión es que la construcción del desarenador en Alto Volcán había destruido numerosas rocas con impresiones fosilizadas de pisadas de animales prehistóricos, datadas para el periodo jurásico con 155 millones de años de antigüedad, empresas protegidas por la ley de monumentos nacionales. Alto Maipo posee ya un extenso prontuario de incumplimientos ambientales y enfrenta hoy una nueva visita de los analistas del Banco Mundial, que con los antecedentes acumulados podría incidir en la pérdida parcial de financiamiento que acercarían un poco más el proyecto a una temida fase de abandono. El reporte de Patricia Merganeta para Radio Maipo Internacional.